Cuba Información Nuevamente un David latinoamericano, Ecuador, se enfrenta a uno de los gigantes petroleros de Estados Unidos, la multinacional Chevron Texaco, ante el silencio de las grandes empresas mediáticas. Texaco vertió durante 30 años 71 millones de litros de residuos y 64 millones de litros de petróleo bruto en la Amazonía de Ecuador. Es el desastre de la British Petroleum en el Golfo de México multiplicado por 85. Cuando en 2001 Chevron compró Texaco, sabía perfectamente que años atrás las comunidades afectadas por los vertidos habían demandado a Texaco en un tribunal de Nueva York. Pero la petrolera se ha negado a pagar y ha llevado el caso al Tribunal Internacional de la Haya. Sostiene que es el gobierno ecuatoriano quien debe abonar la suma, debido a un acuerdo bilateral de protección de inversiones, que realmente entró en vigor años después que Texaco saliera del país. La dirección de Chevron se reunió hasta en 11 ocasiones con los presidentes ecuatorianos anteriores a Rafael Correa para chantajearles con la retirada de inversiones y empleo. Chevron incluso ha presionado al gobierno de Barack Obama para que elimine las preferencias arancelarias que tiene Ecuador en Estados Unidos en compensación por la lucha contra el narcotráfico. Chevron debería recibir una respuesta adecuada, no solo del Estado ecuatoriano, sino de la sociedad civil de otros países, por ejemplo, a través de una campaña de boicot a todas sus marcas, una de ellas la española Cepsa. Aunque, si este boicot sale adelante, tengan la seguridad de que no verán una sola noticia sobre él en los grandes medios. Recuerden que sus principales clientes publicitarios son, precisamente, petroleras como Chevron.